13 acontecimientos más que especiales para los iglesianos en la jornada de hoy. Así es, un día histórico para el Departamento de Iglesia, ya todavía celebrando nuestro cumpleaños, nuestro aniversario de 270 años de la Fundación de Iglesia, que fue el 25 de noviembre, donde llevamos un mes de muchas actividades, muchas inauguraciones previas de obras menores a estas, pero hoy el día más importante, con lo que es una obra que va a cambiar lo que es el servicio de salud en el departamento, y una obra que, al turismo, uno de los pirales fundamentales de la economía de la provincia, la industria más sustentable, la industria de sin chimenea, como se dice, poner en funcionamiento este hotel, que empieza a trabajar plenamente los primeros días de enero, pero que hoy ya la obra queda inaugurada. Realmente muy contentos, felices y emocionados como iglesianos de poder estar cumpliendo estos sueños. ¿Cuáles son las feces más importantes? La verdad que es una combinación, lo importante es la combinación, la salud es un servicio elemental y necesario que debemos tener. Hoy venimos a dar un salto tremendo en cuanto a nuevo hospital en ese servicio, que ojalá que se use lo menos posible, por supuesto, porque mientras menos lo usamos es que no tenemos ninguna enfermedad o que no ocurre ningún accidente, pero está, está, lo importante está, eso nos da seguridad y nos da también, digamos, otra categoría de departamento que la relacionemos con el turismo. El turismo por ahí necesita y es importantísimo que tenga donde ir y que no se sienta abandonado con un servicio de salud que muchas veces pasa, que nos pasa a los argentinos cuando vamos a Chile, por ejemplo, que es carísima la salud en Chile. Y es que hay que rogar no tener un accidente porque no hay mucha salud pública y es muy difícil conseguir, entonces esto nos da una calidad extra de tener esto. El hotel, una prestación al más alto nivel, lo que hay ahí adentro es tremendo, es de lo mejor el servicio que va a prestar, pero además el contenido intrínseco que tiene el termalismo, ¿no? Porque es un turismo que no tiene estacionalidad, que puede funcionar perfectamente todo el año y yo creo que este hotel así como está y como va a empezar a trabajar va a ser un turismo a pleno, una ocupación a plena. Y esto da la oportunidad de que hayan consumos en distintos centros comerciales del departamento, que haya no solamente la contratación de la mano de obra iglesiana, que bienvenido sea, por supuesto, sino también la emanación de otras oportunidades para otros prestadores turísticos, de gente que va a venir y quizás se albergue en nuestro distrito, no en el hotel, pero que venga a hacer uso de las termas, de la spa, de la confitería, el restaurante, el camping que va a ir agregando este hotel, eso es muy bueno para nosotros. Y la apertura del paso a Chile también es importante porque ya están pasando chilenas, en este momento están pasando chilenas, incluso también de acá hacia allá están, y cuando los chilenos empiecen a conocer esto, realmente pasa de boca en boca lo que es, a ellos les conviene venir ahora por el cambio monetario, les conviene venir, creo que vamos a tener muchas visitas, hay muchas consultas, nosotros que no somos los dueños del hotel, ya estamos recibiendo consultas en la oficina de turismo, no solamente de acá cerca, sino de Chile, de Buenos Aires, desde Córdoba, porque bueno, esto ha sido muy famoso en su momento, como decía hace un rato, en la década del 70, del 80, esto era un ícono del turismo termal en la región, después bueno, avanzó Cacheuta, hoy creo que con esto le vamos a competir mano a mano a Cacheuta, estoy completamente seguro de eso. Bueno, está terminando la gestión con esto que es importante, ¿cuál es el balance de esta gestión? Totalmente positivo, más allá que hemos debido atravesar dos años de pandemia, hemos podido construir mucho en iglesia, avanzar mucho, generar fuentes de trabajo, insertar gente en el trabajo, capacitar gente, carreras universitarias, terciarias, pavimentos, espacios verdes, plazas, polideportivos en distintos distritos, fuera de rodeo, ¿no? Salir a Angualasto, a Colola, a Las Flores, a construir esas... Muy bien, la palabra entonces del gobernador, del intendente, perdón, del intendente departamental, Jorge Espejo, quien hablaba de todas las actividades que se han realizado en la jornada. Gracias.